¿En cuánto tiempo llevan aquí, Antonio? 35 años. Está hecha de palés. ¿La ves? Esta cocina me la encontré en el container a mí. ¿Ve usted? No tengo nada. Son chabolistas por diferentes causas, pero ahora quieren dejar de serlo. Por eso reclaman a la administración una ayuda para conseguir una vivienda. ¡Que morden una casa! Es una masacre lo que están haciendo conmigo. Esta ayuda no llega y la presión para abandonar sus chabolas va en aumento. Y el debate está abierto. ¿Es justo lo que piden? ¿Son efectivas las políticas de realojo? ¿Os habéis arrepentido de haber dejado la choza? Mucho. Desaparecen las chabolas, pero la gente sigue estando en la calle. El report de hoy no nos moverán. Desaparecen las chabolas, pero la gente sigue estando en la calle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!